Bueno, la senadora provincial, la señora Nancy Miranda, que nos cuente un poquito el recorrido que ha hecho hoy en Federal junto a la gobernación que estuvo presente, donde se vio la alegría de muchas familias de tener su casa propia, que es algo que tan ansiado por cada uno. Y bueno, 16 viviendas que se entregaron, y próximas también seguramente a seguir construyendo. Y también queremos que nos hable un poquito sobre las instituciones que ya se están realizando y las que están por venir. Muy buenas noches. La verdad que sí que hoy fue un día de mucha satisfacción. Anduvimos con la vicegobernadora, la ministra Romero, en mi caso acompañando al intendente Gerardo Chapino, que entregó hoy 16 viviendas del IAPB. Estas viviendas se hacen por sorteo, que fue un sorteo de manera directa. Entonces, ¿acordás cuando se sorteó? Todas las viviendas del IAPB son de la misma forma. Y bueno, vienen más viviendas todavía para lo que es Federal Ciudad. Unas están cerca de lo que es ahí el hogar de ancianos. Después hay otra... Esas están por hacerse. Esas están por hacerse. Y las que están enfrente están para terminar. Y las que están... No, ese es otro programa. Ese es otro programa. El que están al otro costado es de un programa de emergencias hídricas que se hizo en un momento que eran 100. Se entregaron al 44 y quedan estas otras pendientes, 56 pendientes. Esas están trabajando también, pero son de nación. Que también había conseguido el intendente en la gestión anterior. Pero bueno, ellos están trabajando en lo que tiene que ver con lo que es la parte de Federal Ciudad. Así que hoy estábamos acompañando. Después se entregaron algunos aportes. Y se abrió los sobres para 30 viviendas de IAPB de lo que es Sauce de Luna. Que ahí el intendente había conseguido un terreno. Bueno, fue, firmó. Y bueno, después tuvimos que seguir con el tema de la gestión. Y bueno, hoy es una realidad. Hoy hubo ofertas. Así que esperemos que reúnan los requisitos y se puedan realizar estas viviendas para esa localidad que hace años que no tienen viviendas del IAPB. Y la verdad que les está haciendo mucha falta a la gente de esa localidad. En cuanto a las instituciones de Federal, vemos que la Escuela 13, bueno, ya se la puede apreciar. No sé cuándo estará para inaugurarse porque uno ya la ve que parece muy próximo. Un edificio que realmente va a ser soñado para estos chicos. Sí, la verdad que sí. La escuela se está finalizando la obra en el mes de diciembre. Se empezó en octubre del año pasado. Un año y nada. Un año y un mes llevó la obra. Y la verdad que cada vez que paso por esa escuela, recuerdo cada una de las reuniones con los papás, aguantar algunas cuestiones, algunos reclamos netamente reales y necesarios. Es la única escuela que tenemos en el departamento para chicos con capacidades diferentes. Donde los lugares donde estaban no eran las mejores condiciones. Y la verdad que esto era muy necesario. Así que para mí es una alegría ver esa gestión hecha una realidad. Se comenzó la obra de la Escuela 11, que también eso ya empezó a avanzar. Y el día 6 de diciembre se estarán abriendo los sobres de la licitación para la Escuela 9, que era la que me quedaba pendiente de los tres que tenía como objetivo cuando entré a mi gestión, porque eran tres pedidos que tenía de la parte educativa. Así que bueno, el 6 de diciembre se va a abrir los sobres para la última escuela que me quedaba pendiente. ¿La Escuela 9 dónde va a ser el terreno? ¿Dónde está ubicado? Se va a hacer ahí en la Escuela 63, en el mismo predio de la Escuela 63, que es donde está funcionando la escuela. Así que la verdad que es una alegría también poder finalizar el año, sabiendo que con los tiempos, mediados de febrero, marzo del año que viene, ese edificio ya se va a comenzar a construir. Intermedio de eso también se solucionó lo de la Escuela 60, que le había caído un árbol encima. Y yo hoy le decía a la vicegobernadora que cuando pasó eso y fuimos a ver a la gente, la gente pensó que no se iba a solucionar, porque decía que eran pocos alumnos. Y se solucionó. Primero le llevamos dos aulas móviles, porque los chicos tenían que continuar con las clases, y en poco tiempo el edificio fue una realidad. Hubo dos o tres llamados a licitación, que no se presentaba nadie, hasta que apareció una empresa y realizó la obra, que quedó una escuela nueva. Increíble el cambio que tuvo ese lugar. También se hizo la coordinación de Londera, funcionaba antes la residencia del COVNAF, se remodeló y queda ahí la coordinación, que en poco tiempo se va a trasladar la coordinación del COVNAF a ese lugar. Se hizo la residencia del COVNAF nueva. En este momento tenemos en ejecución obras en Concripto Bernardi, un aula-taller que veníamos gestionando, ya se está construyendo, dos aulas en lo que es la Escuela 9 de Santa Lucía, tenemos dos aulas acá en la Escuela 4 de Colonia Federal, tenemos construyendo en Sauce de Luna una obra de comedor y sanitarios, que ahí los alumnos tenían todos los días, tienen todavía, porque no está terminada la obra, que armar y desarmar para poder almorzar al mediodía. Yo creo, cuando vi la situación, me parece que no es algo justo. Así que bueno, empezamos a trabajar y eso también es una realidad. En lo que es acá en Cimarron se están realizando 10 viviendas del IAPB, que también esa gestión la empezamos a hacer junto a Juan Carlos Boller, cuando estábamos en la Junta. Así que imagínate el tiempo que llevó y hoy es una realidad. Hay muchas obras que están a lo largo y ancho del departamento, que se están ejecutando, que son una realidad, y varias que van a venir, ¿no? Una de las cosas en las que estamos trabajando ahora es el edificio para lo que es el profesorado, que ya me aprobaron, pero sobre todo con una modificación, que era que ese edificio cuente con un jardín maternal interno, para que todos los alumnos, exactamente, para que los alumnos que tengan el profesorado puedan tener la tranquilidad de que pueden llevar sus hijos, que es una de las complicaciones que tienen los alumnos al momento de ir a estudiar, o sea, mamás o papás, porque hoy la situación es igual para los dos, ¿no? Yo siempre digo cuando me dicen, ¿por qué tanto el tema educativo? Y porque yo veo en el departamento que la gente quiere capacitarse, la gente le interesa, vos traes alguna carrera y la gente se interesa. Fíjate lo que pasó con la carrera de enfermería, ¿viste? La carrera de enfermería en la primera inscripción hubo mil inscriptos, no lo podían creer. Y cada vez que ha salido, que ahora logré que se haga una tercera corte, y en esta pasó lo mismo, o sea, en minutos se completó. No, entonces la gente tiene ganas de capacitarse, y si la gente tiene ganas de seguir adelante y de capacitarse y de crecer, creo que como Estado tenemos que estar presentes y brindarles las herramientas para que ellos puedan estar cómodos y puedan salir adelante, ¿no? También lo que es el edificio, que eso está en proyecto, pero también ya va a entrar en este presupuesto, lo que es el edificio para la coordinación de jóvenes y adultos, que el atraso que teníamos en cuanto a ese proyecto era que no contábamos con el terreno, donde están ahí funcionando, pero corresponde a la parte de salud. Así que ahora ya está, hay un expediente para que se den como dato ese lugar, ¿viste? Pero también ya va a entrar en lo que es ahora el presupuesto 2023. ¿El profesorado tiene terreno? El profesorado, cuando empezamos con esto, la idea era hacerlo detrás de la escuela 1. Bueno, al aceptarme esta ampliación y de sumarle esto nuevo, nos quedó chico el terreno, pero ya tenemos un terreno que ya se presentó todo, que ya venía de gestiones anteriores, que habían pedido justamente para el profesorado, así que bueno, me reservo por ahora el lugar, pero es un lugar que va a quedar muy lindo. El profesorado ahí es un lugar que le va a dar vida también a ese barrio, ¿no? Bueno, acá fue todo un resumen de lo que está realizando la senadora, la licenciada Nancy Miranda.